¡Hala si cuqui! Hoy es un nuevo video para mi canal Y este video, no se como decirles cuantas veces me lo pidieron Tipo, en realidad esta es una parte del video que querían No es la parte que verdaderamente ustedes querían Porque les voy a contar básicamente como fue la preparación de mis 15 Y próximamente, yo se que ustedes quieren el video sobre el 15 de la fiesta Pero ese va a estar próximamente Ustedes lo están esperando, yo no me lo estoy esperando Porque estoy esperando, estoy diciendo mucho la palabra esperando Falta que el fotógrafo me de los videos y las fotos de mis 15 Y para hacerlo tipo todo bien completo De como fue mis 15 Necesito esos materiales para poder usarlos en el video Así que ustedes también lo están esperando al igual que yo Yo también lo estoy esperando ese video chicos Pero ya desde un principio tuve la idea de hacer dos partes Un video sobre la preparación de mis 15 y otro video sobre mis 15 Así que nada, hoy les traigo la preparación de como fue mis 15 Este video lo hago básicamente por eso Porque les quería mostrar como prepara mis 15 Y también porque sé que las chicas y chicos que ustedes me siguen Sé que tienen más o menos mi edad 14, algunas están por cumplir 15, otras lo van a cumplir el año que viene Y así, entonces también era para tirarles tips o ideas de cómo preparar una fiesta de 15 La fiesta de 15 de 15 de 15 De lo que tenga, de lo que haya sacado yo, de lo que pueda tener hoy en mis manos Sin que sea del fotógrafo Pero bueno, nada, así que vamos a empezar con este video Lo primero que hice fue obviamente averiguar por los salones Yo averigué por dos salones nada más Uno es el que hice a la fiesta También había averiguado en otro salón Pero el otro salón no lo elegí porque era solamente 4 horas Y me parecía que era Me parecía poco tiempo para todo lo que había estado organizando antes Y decidí hacerlo en un salón Que sea de las 9 de la noche hasta las 7 de la madrugada Que quede cerca de mi casa Porque era un salón bastante amplio Tenía terraza Entonces ahí era la recepción Yo no participé en la recepción Pero eso lo van a ver en el video de mis 15 Yo no les voy a contar mucho La primera vez que fui al salón dije Sí, este va a ser el salón Y la primera vez que, tipo, entré al salón Y me fui del salón sabiendo que ese salón era el de mis 15 Había que agregar varias cosas Tipo, el salón te venía con todo incluido Te venía con el DJ incluido Te venía con la comida incluida El servicio de mes Y hubo en mis 15 Hubo pizza y pasta Así que nada, la comida también estuvo muy riqui riqui Después, lo segundo que fui Fue el vestido Que yo les voy a contar Cómo conseguí que Ana Publiesi Porque la diseñadora de mi vestido fue Ana Publiesi Les voy a contar cómo fue Yo dije una historia de hace... Creo que esto fue el año pasado Yo hice una historia en Instagram Diciéndoles que me digan Diseñadores de vestidos de 15 Porque yo no tenía idea No sabía quién me iba a hacer vestido No tenía noción de los diseñadores de 15 de vestido Bueno, hola No sé si saben pero yo en agosto de este año voy a festejar mis 15 Si conocen alguna página de algo Me mandan por privado, por favor Y si es que conocen alguna diseñadora de vestidos de 15 o de algo También me ayudarían mucho Mándenmelo que esté interesada Y mándenme la página Y si sos vos una diseñadora Y si vos sos una diseñadora de vestidos Y si estás interesada Mándame al privado Que me voy a estar contactando Y me empezaron a mandar Y muchos me mandaron Ana Publiesi, Ana Publiesi, Ana Publiesi Por lo que veo todos me están recomendando la misma diseñadora Así que si me quieren ayudar Vayan y mándenle mensajitos de hacer el vestido a Kuki Por ahí Ahí Así me ayudan Yo hice una historia etiquetando a Ana Publiesi Chicos van a ir a hablarle A decirle que me daba mi vestido Dos días después Un día después No sé Me fijo En su última foto del Instagram Y tenía dos comentarios Tipo Ese La foto del Instagram de Ana Tenía no sé Cinco comentarios Dos días después Tenía como 150 comentarios Todos diciendo Hacele vestido a Kuki 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 Recibimos muchos mensajes Diciéndote Que te hagamos el vestido Así que estamos interesados Y yo como Hacele vestido a Kuki Hacele vestido a Kuki Hacele vestido a Kuki Hacele vestido a Kuki Así que fui El primer día Bueno chicos Acá estamos en Ana Publiesi Vine mi primera cosa esa de vestido Para ver qué vestido Y me fue muy bien Chicos Estoy muy emocionada De lo que sería La primera reunión Con Ana Publiesi Y Le conté mi idea Que mi idea Era un vestido Corto De dos piezas Ella me dijo Pero no le querés agregar otra cosa Pero no le querés otra Que no le querés esto Que no le querés otro Y el vestido quedó hermoso Tenía una capa de tula arriba Nada Una genia Bueno Después tenemos Peinado y maquillaje Que también me lo recomendó Ana Me recomendó el peinado Y el maquillaje Y los zapatos El peinado me lo hizo Leo Cosenza Y el maquillaje me lo hizo Ale Reguera Makeup Que nada También Divinos Tuvimos la prueba De peinado y maquillaje En lo de Ana Ana cada vez que iba A lo de Ana Me probaba diferentes vestidos Como para también Hacer historias Y todo eso Pero también para fijarme En qué modelo Me quería basar Para mi vestido Mi vestido fue completamente Diferente a todo lo que me probé En el pelo Siempre fuimos con una idea De ondas cortadas Como unos bucles Con acá tipo Agarrado Y un tocadito De brillitos Que también me lo hizo Ana Y el make up Le pedí que sea algo más tranqui Porque no quería que Tipo A mi no me gusta como me queda el maquillaje Siento que cuando me maquillan Profesionalmente Me queda mal Porque siento que me hace la cara así Así que me ha re gusto El maquillaje Y el peinado Bueno Después fueron los zapatos Que fueron Fueron hechos por Lali y Ramírez Que Yo le mostré Una foto De lo que quería Y ella me dijo Si perfecto te los hago Decime cuánto calzás Entonces lo que hicimos fue En lo de Ana Me probó varios modelos De calzado Y era 36 Hola chicos ¿Cómo están? Estoy acá con Lali Probando mis zapatos Para mis 15 Y miren estos Que lindos que son ¿Les gusta? ¿Les gusta? Y yo le había pedido Unos tipo Color cremita Con el taco Y la parte de abajo Del zapato Todo brilloso Todo Bien Con una cintita Y quedaron Perfectos Y eran re cómodos encima También usé zapatillas En mis 15 Porque si van a ser Si vas a ser Un 15 Tanto a la quinceañera Como todos los invitados Llámense zapatillas Porque a veces Los tacos Son muy incómodos Las zapatillas Me las compré En 11 Eran todas unas Tipo espejadas Tipo converse Otra cosa Que tuve Así fue una de las primeras Cosas que tuve Fue el cotillón Que el cotillón Fue de cotillón Luminoso glamour Que tienen un montón De cosas Tipo De luces LED A mi lo que me dieron Fueron unos lentes De luz LED Con una No sé muy bien Si era pincha O collar Con luces LED Pero yo lo usé De collar Eso era lo mío Pero yo cuando me separaba Mis cosas Me gustaban unas pulseras Tipo hawaiana Y una pincha hawaiana Que tenían Como para darle a los invitados Y como me gustaron mucho También me la puse yo Y nada Mi papá se puso una peluca Porque también tenía pelucas Y el cotillón también estuvo buenísimo Bueno después tenemos Lo que seguramente A todos los que hacemos Fiesta de 15 nos gusta Que es el book A mi me encantó hacer el book Yo lo hice en Palermo Porque tienen unos fondos Tienen muchos fondos De diferente graffiti O podés usar El fondo De algún local Porque las paredes Son re lindas Tenés de todo Así que mi consejo Tipo yo Tuve varias opciones Y la opción que más me gustó Fue Palermo Porque tienen muchos fondos El fondo que quieras Lo tenés La ropa de mi book Era de los fotógrafos Que los fotógrafos Eran de Rodríguez Verdier Ellos fueron los que me hicieron Las fotos del book Y las fotos de mis 15 El maquillaje y el peinado De mi book Lo hizo It's Tati Makeup Que también Me encantó Como me quedó El maquillaje y el peinado Me hice dos trenzas de acá Que nada Me re gustaron Consejos Si vas a hacer tu fiesta Si sos una O un quinceañero O quinceañera Que quiera hacer fiesta de quince Te recomiendo Que si tenés el pelo largo Te lo dejes largo Porque todos los peinados Casi siempre Quedan bien con el pelo largo Y si te querés cortar el pelo Como yo Córtatelo Después de la fiesta Tipo Mi fiesta fue un sábado Yo el martes Me corté el pelo Así de corto Porque no lo aguantaba más largo Como souvenir Yo les digo Mi punto de vista A mi no me gustan Tipo no es que no me gustan Siento que Si se puede hacer otra cosa Mejor Esos souvenirs Que como que no sirven Para mucho Sino que solamente Para decorar A mi me gustaría Me gustó Hacer algo Que tenga utilidad Y que mejor utilidad Que la comida chicos A quien no le pone feroz la comida Mi idea Era hacer un frasquito Con golosinas adentro Y termina haciendo un frasquito Con roclets adentro Que me sobraron como Cuarenta Y ya me los comí todos Porque no me puedo controlar El souvenir Dentro de mesa Y las cintitas Que las cintitas Son eso que Que tipo Se da la mesa dulce Que las mujeres Es una tradición Que sean las mujeres Si querés ser hombre Y las querés tirar Hacer Pero que tenés una caja Con todas las cintitas adentro Que si tirás Casi siempre Si te sale un anillo Pero en mi caso Miren un reluco de eventos Que fue lo que me hicieron El souvenir El centro de mesa Y las cintitas Se les ocurrió hacer algo Como que mejor Que en vez de anillo Sean llaveros Y el llavero ganador Diga Ganaste O te tengo que dar Para algo especial Miren todos los llaveros Que me sobraron Y lo más lindo De el souvenir Dentro de mesa Y las cintitas Que fue todo Acorde de las tarjetas Que las tarjetas Me las hizo Me las hizo Luxina Mi hermano Cuando iba A fiestas de 15 Yo siempre Lo revisaba las tarjetas Porque siempre Quise tener una fiesta de 15 Siempre le revisaba Las tarjetas Que le daban Sus amigas Y una Me quedó en la cabeza Y no me la guardé Y no me la olvidé Nunca más Que era una ruleta Que iba girando Y decía Todas las Las cosas importantes Todos los Bueno Dirección Horario Todo eso Chicos Les quería contar Que acabo de llegar a mi casa Y mi hermana me dice Mirá ya Si están las tarjetas De mis 15 Hechas por Luxina ¡Ah! Estoy re emocionada Ahora no las abrí todavía Las voy a abrir con ustedes Me van a ver Abrirlas Pero ya son hermosas Ya lo sé Lo presiento Vamos a empezar Por el sobre Que miren el sobre Lo lindo ¿Qué? Dice Kuki Ahí tallado En el sobre Literalmente Está tallado Vean mis dedos Está todo Y es de estas ruletas Que se van girando Y están los datos acá No Las amé Luxina Muchísimas gracias Miren lo que es esta tarjeta La amé La amé con todo mi corazón Ahora les voy a dar dos ideas Que para las que Quieren hacer algo más Que simplemente Una fiesta común Está bastante bueno Una Son fotos instantáneas Que mis fotos instantáneas Ahora les explico qué son Me las hizo Wonderland 15 Que también sirve para souvenir Si no querés gastar En souvenir O no te gusta mucho Lo que es El souvenir Esa idea también es buena Pero yo ya tenía Mis souvenirs hechos Entonces cuando se me ocurrió Hacer las fotos instantáneas Decidí agregarlas Con la gente que se quería Sacar fotos conmigo Que es básicamente Fotos que Si no querés gastar plata Mucha plata En una cabina De fotos Ellas lo que hacen Te sacan la foto Después Esa cámara Se la lleva a un costadito Y con una computa Las va imprimiendo Y la de que quedan Re lindas Yo las tengo Arriba colgadas Yo las tengo por aquí Otra idea Es un stand de glitter Que como el glitter Está muy de muero Últimamente A mí se me ocurrió Hacer esto Y me pareció Re buena idea A mí el stand de glitter Me lo hizo Make up by Que básicamente Van a un horario Que yo más o menos Lo quise poner en el carioca Que ahí era donde La gente se iba a pintar Chicos Chicas Padres Viejos Tíos Todos Fueron Y se ponían glitter Se ponían piedritas Y nada Estuvo muy bueno Y para las fotos También quedó muy bien Para el cotillón Así que Idea para las personas Que van a cumplir 15 Bueno y después Tenemos detalles Que me los hizo Polifanes Que por ejemplo Este cookie Para la mesa principal Y vieron donde Tenía las fotos Yo les puse una Va a mi mamá Les puso un alambre Y me colgó las fotos Pero en realidad Eso también es una idea buena Para que el fotógrafo Le saque fotos Con el recuadro Que dice su nombre Y mis 15 Y también estaba muy bueno También lo que se me ocurrió Hacer a mí Es una corio con mis amigos Que la verdad Que mis amigos También se recoparon Hicimos una corio Que obviamente Que si la van a querer ver Van a tener que esperar Al otro video Eso fue más o menos La preparación De lo que fue Mi fiesta Eso fue básicamente La preparación De lo que es mi fiesta Mi fiesta en sí Va a estar en otro video Que va a estar en estos días Yo como les dije No tengo el día exacto Que lo voy a subir Porque todavía no tengo El material para hacerlo Pero bueno nada Espero que les haya gustado El video Y servido a la gente Que va a hacer Fiesta de 15 Lo que sí Si van a hacer Fiesta de 15 No se preocupen En que todo salga bien Si no Dejen que fluya Porque si ustedes Están preocupados En que todo salga bien La van a pasar mal Porque no van a querer comer No van a querer nada Con que En mis 15 Creo que nada salió mal Solamente que De la nada Faltaban dos canillas De un baño Mis amigos también Recopados Bailaban Se copaban Hacíamos pogo Espero con ansias El próximo video Y espero que ustedes también Pero espero que les haya servido También a todas las personas Que quieran hacer Fiesta de 15 Obviamente me pueden hacer Preguntas a mi Instagram Espero que les haya gustado De este video Y pues hasta el próximo video Bye Chau 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 Chau